Una vez que tenemos JUnit, pues tenemos muchas herramientas por encima que podemos utilizar. La más conocida y la más habitual sería la de Moquito. Moquito lo que nos va a permitir es que estas dependencias de las que hemos hablado, en vez de tener que darle dependencias reales, le vamos a poder dar dependencias moqueadas y luego hacer comprobaciones sobre ellas. Por ejemplo, imaginemos que este componente, dada esta entrada, necesita llamar a un método de este otro componente. Si nosotros lo moqueamos con Moquito, lo que podemos hacer es hacer esa sección, hacer esa comprobación de que el componente moqueado ha sido llamado a la función correspondiente. Lo que nos olvidamos, porque en este test no nos interesa, es qué ocurre cuando llamamos a la función de este componente. Nosotros en este código lo único que tenemos que comprobar es que realmente se ha llamado.